Buenas a todos, otro capítulo más de Resident Evil 6, la historia de Leion o León y tengo que investigar el subterráneo este a ver lo que me encuentro, de aquí ha salido el bicho que he matado en el capítulo anterior así que muchas cosas bonitas no puedo haber como veréis, lo que hay no es muy de mi agrado oye, oye, oye vale pues me aparece vale vale tengo que abrir la puerta es un 2 a ver no, 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 fallo vale, tiene que ser 200 a ver como veis me he quedado un poquito por los números que estaban tapados y no porque no quiero que se abra ninguno de estos porque hay un cabrón que escupe vale, voy a abrir este que es él bueno, ahora lo intentaré abrir averiguar, perdón aquí hay otro bicho cabrón de estos así que vamos a ver sería sería no vale, abierto ahora que no es bueno, pues tiene que ser no puede ser no puede ser la vale eso sí abierto porque creo que hay cajas a ver si no me llevo una sorpresa vale, perfecto vamos para adelante mirad lo que hay aquí otro de estos por favor que no se levante acabo de ver aquí algo moverse bueno, vamos a ver lo que hay en esta no la puedo abrir esta tampoco esta es la que tengo que abrir y a ver que hay aquí nada voy a intentar abrir solo aquella que está todo tapado así que así que vale a ver el segundo tiene que ser un dos o un uno a ver no me da a mi que va a ser la doscientos bueno, me la voy a jugar con esta sabía que no que se abriría la que no es ah, vale abierto la de dentro porque esta tiene dos puertas no, amigo vale entonces voy a abrir vale, vale que os vaya esa es la que había pulsado antes otra vez ah, vale que listo soy entonces esa no se puede abrir si no la doscientos diez ni la doscientos uno ah, vale sería la la cero o la cero doce o la cero veintiuno vale pues nada me ha venido bastante bien abrir esta puerta a lo mejor munición a punto de habilidad salud voy a combinar esta a ver si encuentro una roja vale, perfecto y ahora tengo que abrir la que quiero abrir para seguir adelante que me imagino que tendrá que ser como he dicho antes y se me ha olvidado la cero no pues nada entonces la cero la cero veintiuno venga vamos la cero roger Wait, I remember this place. Debra debe estar cerca. Who? No me he dado cuenta de que no tenía gas que salió. Oh, por favor, no. Gracias por Dios, no es ella. Pero ¿dónde está ella? Vamos, ¿dónde estás? She's not here either. Who are we looking for? Debra, if you're here, give me a sign. ¡Suscríbete! Me estoy buscando por todos los lados por si encuentro algo de munición, algo de salud. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues nada, vamos a proseguir. ¡Locked! A ver, necesito la tarjeta. Ah, vale, 201. Bueno, esto también. No hay uso de volver, Leon. Vamos. ¿Tenemos que hacer esto de nuevo? Resuelve los puzles. Vale, no sé por dónde he subido aquí. A ver. A ver. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Vamos a ver qué pasa si llevo la palanca. Vale. Se supone que nosotros estamos aquí. La que acabo de liar. Bueno, voy a ir para el sitio que he abierto. Vamos a ver, Helena. Tenemos que activar esto. Vamos a ver. No sé por qué. Rápido, tienes que activar esto. a ver voy a intentar matar a todos los de la puerta vale ahora se supone que estamos aquí creo esta puerta se puede abrir? no 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 ¡Estamos bien! ¡Corre! ¡Hostia! ¡Vamos! Vale, y... se supone que podría pasar... Vale, perfecto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos? A ver, hay más munición que hay por aquí. Por fin punto de control. No, 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 no. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Vale, bien. Pero este es duro de atelar. Vale, acepto. ¡No! ¡Pero por favor! ¡Me mueres condas, hija de puta! ¡No! Que no paran de salir, es imposible. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!